Ahora sí. Corpus Christi y la nueva primavera eucarística. Meditación eucarística para derramar todo el ser ante la presencia del Señor. Hermanos, hoy es Corpus Christi. Abro la agenda litúrgica, aquí donde estoy, México, y encuentro este aviso. Por disposición de la Santa Sede, debe haber en el calendario de cada país cuatro fiestas de precepto que habitualmente no caigan en domingo. En México son Corpus, Guadalupe, Navidad y Santa María Madre de Dios, es decir, la octava de Navidad y el año de enero. Hoy es Corpus Christi. Una fiesta de homenaje y de adoración a Jesús. ¿Cuántas veces he pensado que el Corpus es una fiesta de supererobación porque es un mero capricho de amor? ¿Acaso un teólogo y un liturgista con razones brillantes pueda decir y para qué, si la Eucaristía es fiesta por sí misma, cada vez que se celebra, cada domingo, incluso desde hace tantos siglos, cada día? Es que el corazón tiene razones que la razón no comprende, dirá Pascal, siglos después, hablándonos precisamente de esto. Y hubo un gran teólogo, santo Tomás de Aquino, que por encargo del Papa escribió un himno, un ritmo jubiloso, adorote, devote, para esta fiesta que nacía, incluso para todo el oficio divino del día de hoy. La fiesta del Corpus nos sumerge en un clima de meditación y de dulce adoración del Cuerpo Santísimo del Señor. Vuelvo sobre antiguos pensamientos míos que alimentaron mi corazón y que en su día traté de compartir. ¿Qué es la Eucaristía? Se pregunta la Iglesia, mientras va caminando entre los hombres, pensando con el pensamiento de las épocas, sintiendo con los dolores y gozos de cada generación. La respuesta complexiva nos desborda, porque la Eucaristía es presencia, es sacrificio, es acción de gracias o Eucaristía, es memoria, es actualización, es escatología, es cena y banquete, es comunidad, iglesia, es compromiso poseer muerte por el mundo. La Eucaristía es, en suma, el Cuerpo de Cristo. Al Cuerpo de Cristo viene a parar la historia de Israel y la breve historia de Jesús en su paso por nosotros. Y desde este cuerpo se abre la nueva historia, el mundo que viene en el que ya estamos. La teología del Cuerpo de Cristo es, sin más, la teología de la historia humana. En ese cuerpo se concentra la historia, el cosmos que surge gratuitamente por voluntad de Dios, sólo la fe nos descubre la comparecencia del cosmos. La historia de la humanidad doliente, la espera del hombre que por instinto del Espíritu aguarda un destino en Dios. La Eucaristía es la historia de Dios. La fiesta del Corpus tiene razón por sí misma, sea cual sea su origen en la Iglesia, un sentido que se justifica por la teología eucarística de la adoración. Benedicto XVI contempla en la Iglesia el amanecer de una primavera eucarística. Quiero afirmar con alegría que la Iglesia vive hoy una primavera eucarística. ¿Cuántas personas se detienen en silencio ante el Sagrario para entablar una conversación de amor con Jesús? Jesús es consolador saber que no pocos grupos de jóvenes han descubierto la belleza de orar en adoración delante del Santísimo Sacramento. Así decía en una alocución, Audiencia General, 17 de noviembre del año 2010. Tiene sentido esta fiesta por sí sola, pero es emocionante conocer cómo nació porque esta y tantas cosas bellas han sido por obra de una mujer. Recordarán que en las catequesis de las audiencias de los miércoles, el Papa, estos últimos años, ha rescatado a unas grandes mujeres de la Edad Media, nombres que casi se dirían que estaban reservados para los estudiosos de la espiritualidad. Pero el Papa ha considerado que el conocer estos nombres y estas vidas es patrimonio vital de cualquier cristiano adulto que siente humildemente el orgullo de pertenecer a la Iglesia Santa a la que pertenecemos. El 17 de noviembre, fecha que he citado, hablaba de la santa que está en el origen de esta fiesta, Santa Juliana de Cornillón. Si quien lee o escucha esta plática es una hermana o un hermano de la familia franciscana, le diré que la biografía de Santa Juliana de Cornillón coincide en cuanto a los años con la de Santa Clara. Nació un año antes que Santa Clara y murió cinco años después de Santa Clara. Santa Clara en 1253, Santa Juliana de Cornillón en 1258. Es tan hermosa y sencilla la catequesis del Papa que me deleita volver a ella y citar algunos párrafos. Juliana nació entre 1191 y 1192 cerca de Lieja en Bélgica, decía Santo Padre. Es importante subrayar este lugar porque en aquel tiempo la diócesis de Lieja era, por decirlo así, un verdadero cenáculo eucarístico. Allí, antes que Juliana, teólogos sin sigles habían ilustrado el valor supremo del sacramento de la Eucaristía y también en Lieja había grupos femeninos dedicados generosamente al culto eucarístico y a la comunión fervorosa. Estas mujeres guiadas por sacerdotes ejemplares vivían juntas dedicándose a la oración y a las obras de caridad. Juliana creció y fue educada en el monasterio. Adquirió una notable cultura dice el Papa hasta el punto de que leía las obras de los padres de la Iglesia en latín en particular a San Agustín y a San Bernardo. Además de una inteligencia vivaz Juliana mostraba desde el inicio una propensión especial a la contemplación. Tenía un sentido profundo de la presencia de Cristo que experimentaba viviendo de modo particularmente intenso el sacramento de la Eucaristía y deteniéndose a menudo a meditar sobre las palabras de Jesús al final del Evangelio de San Mateo y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Papa en su catequesis familiar nos ha contado la vida de esta monja virtuosa y tenaz que sintió con esta vocación de adoración pública a la Eucaristía. Tras muchos recelos e incomprensiones e incluso persecución vio cumplido su deseo. Fue precisamente el obispo de Lieja Roberto de Turrot quien después de los titubeos iniciales acogió la propuesta de Juliana y de sus compañeras e instituyó por primera vez la solemnidad del Corpus Christi en su diócesis. Concluye el Papa falleció en 1258 en Fos la Villa Bélgica en la celda donde yacía se expuso el Santísimo Sacramento según las palabras del biógrafo Juliana murió contemplando con un último impulso de amor a Jesús e Eucaristía a quien siempre había amado honrado y adorado. El Papa Urbano IV de tres breves años de pontificado estableció el Corpus Christi en la Iglesia como fiesta en el año 1264. Un año antes había sido el famoso milagro de Bolsero. Fiesta de Corpus Christi fiesta de adoración. ¿Qué es adorar hermanos? Adorar es derramar el sedentero ante la presencia de Cristo a quien amamos. Sólo el que ama puede adorar. Sólo el que ama fascinado puede adorar fascinado. La adoración es una forma de contemplación en silencio. Adorar es estar recibiendo y entregando. El que adora recibe escucha acoge todo Dios en todo su misterio lleva al corazón adorante a la criatura que ha nacido dispuesta para adorar y unirse con su Dios. El Jesús a quien adoramos en el Santísimo Santamento es todo Dios. Cuando estamos ante el Sagrario fijos los ojos en Jesús nos dejamos seducir por ese Jesús del Sagrario que es el Jesús de los apóstoles el Jesús de los caminos de Palestina el Sagrario ha sido lo mar de muchas vocaciones. Adorar a Jesús es hundir la mirada en él y mucho agrada a los jóvenes esta forma de contemplación por eso habló el Papa de una primavera eucarística. Termino hermanos termino esta sencilla consideración con esta ejemplatoria que millones de veces ha resonado en el corazón de los adoradores. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado. Amén.